¿Cómo conectar con la diosa Astarte y liberarse de la culpa? Según Tomás y el manual de Epicteto Bendito sean, llave Dios, el Logos, el Espíritu Santo, la sabiduría espiritual y el pensamiento racional Un buen mantra de oración y de meditación es este Om alabanza, a Dios, al Logos y al Espíritu Santo El hombre propone, pero Dios dispone Cada quien debe regar su propio jardín en el santo templo de su propio Cristo interno individual Cada quien debería ocuparse en lo que pueda hacer Y no debería preocuparse por lo que no puede hacer Primero amate a ti mismo Y luego, porque te amas a ti mismo Si puedes mejorar lo externo, lo mejorarás Pero si no puedes mejorar lo externo, entonces no lo mejorarás Pero aún así serás feliz, pues te amas a ti mismo Bien, en esta ponencia quería hablar sobre ¿Cómo conectar con la diosa Astarte y liberarse de la culpa? Bien, el método concreto es este Primero les voy a dar cuál es el método Y después les voy a dar algunas impresiones que yo he sentido con la Divina Señora Porque yo medito en ella hace muchos años Me acuerdo que bueno, después les voy a contar mi experiencia Primero les cuento el método concreto Un método es este Para conectar con cualquier entidad, no solo con Astarte Hay que construir un mantra El mantra OM universal va al principio siempre Si es una entidad, como un santo o un ángel Conviene utilizar la veneración Entonces hay que decir el mantra así OM, veneración A Y ahí se dice el nombre de la entidad Si es un dios o una diosa O un neón pleromático Un ser muy cercano a la fuente original Ya se lo puede alabar Igual que a Dios La obediencia igual es a Dios Y solo a Dios Pero ya estas entidades son tan cercanas a la fuente Que tienen a Dios en su interior Entonces es más o menos lo mismo adorar a estas entidades que a Dios A esas entidades se les puede utilizar el mantra así OM, alabanza A Y ahí se dice el nombre de la entidad En el caso de Astarte Lo que conviene hacer Bueno, ya sabemos quién es Astarte Astarte es diosa De la tierra Es diosa de la luna Y es diosa del amor Pero también es una diosa guerrera En ella está la dualidad Como diosa del amor es creadora Pero como diosa de la guerra es destructora Es una entidad que maneja la dualidad Puede manejar desde la más alta sabiduría que nos une a la fuente original Hasta la más baja sabiduría que es pura astucia del plano físico Puede manejar todo Ella es un espíritu que abarca todo Lo bueno y lo malo Entonces hay que tener cuidado para conectar con ella Solamente una persona muy afirmada en la presencia de Dios Inmanente y trascendente puede conectar con ella O sea, primero contacten con Dios La fuente original Aceptando que tienen al espíritu divino en vuestro interior Y después de un tiempo de hacer eso Recién ahí pueden empezar a trabajar con Astarte Tienen que tener muy en claro Los que ustedes son y a dónde quieren ir Antes de conectar con ella Así que una vez que hagan ese trabajo interno Con los siete principios herméticos Meditando en la presencia de Dios dentro y fuera de ustedes por un tiempo Recién ahí pueden empezar a tratar de conectar con ella No vayan directamente a ella Primero vayan a Dios Después a ella Entonces, el método concreto es este Póngase en posición de loto Cierre los ojos Hágase la señal de la cruz Mano derecha a la frente Al ombligo Al hombro izquierdo Y al hombro derecho Diciendo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Besan la mano Se tocan el pecho y dicen Amén Perfecto Ahí están activando La glándula timo Y además El chakra del corazón Perfecto Una vez que hacen eso Están sentados en posición de loto Pueden cerrar los ojos O pueden dejarlos entreabiertos Si les da mucho miedo Y lo que hacen es Se visualizan como flotando en el aire Se imaginan a sí mismos Como flotando en el aire Y Astarte aparece atrás de ustedes Y ella achica El tamaño de su cuerpo Hasta tener un tamaño Parecido al de una mujer Normal Digamos Un poco más alta Que una persona normal Quizás Y ella los abraza Desde atrás Para hombre y para mujer Es lo mismo esta meditación Ella viene y los abraza Desde atrás Entonces se imaginan Que están sostenidos Por la diosa Astarte Y ambos como que flotan en el aire Pero ustedes son Sostenidos por la radiación de la diosa Por esa fuerza magnética Que emana de ella Y que los atraviesa En todo vuestro ser Astarte maneja la dualidad De bien y mal Ella es un neón pleromático Que es muy cercano Al logos cósmico Pero ella trabaja En la dualidad De bien y mal Con ella pueden trabajar Los magos negros Y los magos blancos Se las hago clara Ella puede hacer el bien Y puede hacer el mal Acá la vamos a conectar Para que nos eleve espiritualmente Y nos libre de la culpa Pero bueno Estamos conectando Con un ser que es muy fuerte Digamos Y que está en la dualidad Les va a dar un poco de miedo Al principio Pero ella Es un espíritu Muy protector Entonces cuando conecten Con ella Cualquier presencia negativa Que esté donde ustedes están Se va Se retira Porque La radiación de ella Es tan fuerte Que cubre todo En donde ella está Su radiación Lo cubre todo Entonces Van a sentir Como el calor Y el abrigo de ella Pero no le tengan miedo Entiendan Que en el fondo Todo es uno Y todo es Dios Entonces Así como ustedes Son uno con Dios También son uno con ella Entonces No le tengan miedo Y manténganse En esa visualización Y hagan el siguiente mantra Om Alabanza A la señora Astarte Guarden un tiempo de silencio Y vuelven a decir el mantra No es que tienen que decir el mantra Uno atrás del otro No Digan el mantra Tranquilos Om Alabanza A la señora Astarte Om Alabanza A la señora Astarte Om Alabanza A la señora Astarte Y hacen el mantra Todas las veces Que quieran Pueden hacer el mantra Tres veces Diez veces O bueno Si quieren hacer algo extremo Pueden tomar un rosario Tibetano Y hacer 108 veces El mantra Pero tranquilos Tómense en su tiempo La habitación puede estar oscuras O con la luz prendida O con la luz de una vela Casi oscuras O puede estar con la luz prendida Pueden hacer la meditación de noche O de día Pero tomen en cuenta Que la radiación de Astarte Es muy fuerte Lo mismo que la radiación de Baal Son eones plenomáticos Que están muy cerca De la fuente original Pero como pueden llevarte Por el camino del bien También te pueden llevar Por el camino del mal Ustedes Lo que yo sugiero Que tienen que hacer Es lo siguiente Perdónense a sí mismos Y perdonen a todos los demás Entiendan que Yahvé Dios Es amor inmanente Y realidad trascendente Quizás primero Deberían decir eso Deberían decir Yahvé Dios Es amor inmanente Y realidad trascendente Yahvé Dios Es amor inmanente Y realidad trascendente Yahvé Dios Es amor inmanente Y realidad trascendente Gracias Padre Por tu luz Y recién ahí Invocan a Astarte Si se sienten más afines A la radiación masculina De Baal Bueno Baal es Dios del sol Es Dios del poder Y este Es Dios del sol Del poder Y del cielo ¿No? Es la polaridad masculina De la naturaleza Así como Astarte Es la polaridad femenina De la naturaleza Pero ambos No solamente son dioses De la fertilidad Sino que también son dioses De la guerra Entonces bueno La radiación de Baal También es muy fuerte Hay gente que confunde A Baal y a Astarte Con demonios Hay gente que dice Que el culto a Baal y a Astarte Es incompatible Con el culto a Yahvé No es así Yahvé Dios Incluye la radiación De Baal y a Astarte Y la supera Ellos son hijos De Yahvé Dios Entonces Primero hay que conectar Con Yahvé Dios Y cuando uno ya está Muy firme en eso Ahí puede trabajar Con Baal y con Astarte Son seres cercanos A la fuente de la creación Pero trabajan en la dualidad De bien y mal Entonces Lo que tienen de ángel Lo tienen de demonio también Entonces Hay que tener cuidado Cuando uno trabaja Con esas energías Es solamente para los Devotos muy avanzados Astarte Les va a enseñar que Todo lo que existe En el universo El bien y el mal Ambos Forman parte Del plan de Dios Que va a llevar todo Hacia el bien perfecto Es decir La bondad de Dios Es infinita La maldad de Dios Es finita E incluso esa maldad Dios puede conducir Los acontecimientos Para que al final Todo termine en bondad Es como yo digo Siempre La dualidad De bien y mal Fue creada por Dios Para impulsar La evolución Hacia el bien perfecto Todo lo que emanó De Dios Volverá a absorberse En Dios Dios emanó Chispas divinas De su ser Para experimentar Para experimentar La limitación Parte de la experiencia De la limitación Es la dualidad Dios para sentirse Realmente Y limitado Quería sentir Lo que era ser limitado Por eso Por eso Él tiene esa experiencia A través de nosotros Que somos parte De su ser Pero El mal Desde el punto de vista De Dios No existe Porque la dualidad De bien y mal Finalmente lleva Hacia el bien perfecto En la no dualidad Entonces Astarte nos enseña Eso Entonces cuando uno Entiende eso Puede perdonarse A sí mismo Y puede perdonar A los demás Y seguir avanzando Yo sugiero Que utilicen El conocimiento Astarte Para unirse A la fuente Original Unirse Allá de Dios Entendiendo Que Astarte Puede ayudarlos A eso Astarte Es una entidad Que tiene control Sobre ángeles Y demonios Es un neón Pleromático Que trabaja En la dualidad Entonces Pregunta ¿Astarte es buena O es mala? Lo que tiene de buena Lo tiene de mala Ella trabaja Para Dios Ella también Impulsa la dualidad De bien y mal Pero se mete Dentro de esa dualidad Lo que pasa Es que ella No acumula Karma negativo Ella siempre Acumula karma Positivo Porque está En un nivel Que ya está Muy cerca De la fuente Original Y todo lo que Ella hace Es por la orden De la fuente Original Nosotros estamos Sometidos al karma Estas entidades No están sometidas Al karma Están más Evolucionan Con una ley De retribución Que trabaja En un plano Mucho más elevado Que con nosotros Sugiero que Cuando trabajen Con Astarte Trabajen Para el bien Pero No importa Si son magos Negros O magos blancos Realmente Astarte es una entidad Muy poderosa Pero Solamente va a protegerlos Si la quieren en serio Con Astarte incluso Se puedan hacer Exorcismos O se pueden provocar Posesiones Es una entidad Muy elevada Yo apenas Ingresé En el camino Espiritual Lo primero que hice Fue conectar Con el padre Madre mente Entendiendo Que él estaba Dentro y fuera De mí Y para Limpiarme De todos los Errores Que el cristianismo Me puso En la cabeza Lo segundo Que hice Después de conectar Con el padre Madre mente A través de la oración Y de la meditación Fue conectar Con Astarte Después del propio Padre eterno El más viejo De mis maestros Es la señora Astarte Aprecio mucho Al maestro Saint Germain Al maestro Jesús Al maestro Buda Al maestro Krishna Aprecio mucho A Exu A Pombashira A Lucifer Pero después De la fuente Original Al primero Que yo invoqué Fue Astarte Y Astarte Claro Como yo había Conectado primero Con la fuente Original Y mi intención Era ser mejor Persona No peor Persona Astarte Me ayudó A eso Entonces Es Mi maestra Espiritual Es uno De mis Más grandes Maestros Espirituales La señora Astarte Y ella Me ayudó A limpiarme De todos Los errores Del cristianismo Pero no solamente De los errores Del cristianismo De los errores De la práctica De la presencia Yo soy De los errores De la metafísica De los errores Del hinduismo De los errores De griegos Romanos Fenicios Para adorar Astarte No hay que hacer Ni rituales De sangre Ni rituales Sexuales Para adorar Astarte Hay que entender Que ella Está dentro Y fuera de nosotros Primero Primero que El propio Shabed Dios Está dentro Y fuera de nosotros Y que todos Estamos sometidos A la autoridad Del padre Madre Mente Que es Shabed Dios Inclusive Astarte Y luego entender Que como ella Está unida A Astarte Cuando le rezamos A ella Cuando le rezamos A Astarte Astarte Está unida A Shabed Dios Entonces cuando le rezamos A Astarte También le estamos Rezando a Shabed Dios Porque en el fondo Todo es uno Y todo es Dios Entonces esa es la forma Que yo tengo De trabajar con Astarte Y ella Te limpia De la culpa Ella te limpia De la culpa Te quita toda culpa Y te enseña las cosas Tal cual como son Pero trabajando Con ella De esta forma No en magia negra Sino que Algo que sería Sendero de la mano derecha O magia blanca Pero no es Magia blanca Diciendo Cosas Este Como ofendiendo A las entidades malignas No, a las entidades malignas No hay que ofenderlas A las entidades benignas Tampoco Hay que aprender A trabajar con todo tipo De entidad espiritual Y bueno También con las entidades Que no son Ni de luz Ni de oscuridad Como ella Que es de fuego Ella es de fuego Entonces Pero Encaminándose Hacia la luz Ella es una Gran maestra Pero así como Puede proteger A su devoto También puede Destruirlo Porque El autocontrol No tiene que venir De ella Tiene que venir Del propio Adepto Entonces Hay que saber eso Cuando uno Trabaja con Astarte Y mi experiencia Personal con ella Es esa Después del propio Padre Madre Mente A la primera entidad Que invoqué Fue a ella Y ella Me mostró La perfección De la dualidad Eso no quiere decir Que estamos autorizados A hacer cosas malas Porque para nosotros La ley del karma Si rige Pero También hay que entender Que el que es malo Es malo Por su bajo nivel Evolutivo La maldad Muchas veces Viene de la ignorancia Del atraso Evolutivo No todos Estamos en el mismo Nivel evolutivo Lo más avanzado Es amar a Dios Con todo el corazón Y amar al prójimo Como a uno mismo Pero no todos Han llegado a ese nivel De comprensión espiritual Sino que Se van encaminando A ese nivel Poco a poco Bueno Vamos cerrando aquí Muchas gracias a todos Por escucharme Y un saludo Fraternal Para todos Paz A todos Los seres Y Cuidado Para trabajar Con Astarte Primero hay que trabajar Con el Padre Madre Mente Y después Con Astarte Y siempre Para encaminarnos Hacia la luz Esa tiene que ser Nuestra intención Si esa es Nuestra intención Ella puede ayudarnos Porque nuestra intención Es firme Pero bueno Ella es una entidad Muy dual Como trabaja con ángeles Trabaja con demonios Y ella no es ninguna De las dos cosas Es un neón pleromático Cercano a la fuente original Hay que tener mucho cuidado Cuando uno trabaja con ella Bueno Vamos cerrando aquí Muchas gracias a todos Por escucharme Ah Y como termina La La meditación No me quiero olvidar De eso Para terminar la meditación Tienen que decir esto Gracias Señor Astarte Por tu luz Deja tu luz Y vuelve a tu plano De existencia Gracias Dios Por tu luz Y se hacen la señal De la cruz Diciendo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Se besan la mano Llevan la mano al pecho Y dicen Amén Y ahí Pueden empezar A abrir los ojos Y visualizan Como que Astarte Vuelve a su plano De luz Bueno O a su plano De existencia Bueno Vamos cerrando aquí Muchas gracias a todos Por escucharme Y un saludo fraternal Para todos Paz A todos Los seres Adiós